El 1 de enero del 2016 se asumió la responsabilidad de hacer un gobierno con soluciones, para transformar la calidad de vida de los tolimenses. Hoy, después de casi dos años de aplicar los preceptos de cercanía a la gente, respeto por la ciudadanía y trabajo incansable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la transformación de la vida de los tolimenses se ve y se siente, con hechos, no con palabras. Un gobierno claro, que firmó con la Secretaría de la Transparencia a la Presidencia de la República, el Pacto por la Transparencia, que acoge las necesidades y ejecuta acciones en consenso con la comunidad. Oscar Barreto y su equipo de gobierno han avanzado en la consolidación y ejecución del Plan de Desarrollo Soluciones que Transforman, con un gran entusiasmo, pero sobre todo con amor por el Tolima. Amor que se refleja en las acciones del gobierno para beneficiar a todos los sectores de la sociedad tolimense. De frente con la gente, hoy contamos nuestros hechos, nuestras acciones y trabajo para transformar la vida de los tolimenses. Secretaría de Planeación Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo 2016-2019 Soluciones que Transforman registra una ejecución presupuestal del 93% y un avance físico de cumplimiento de metas del 71% para el año 2017. Estrategia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones El gobierno de Oscar Barreto en esta materia busca hacer de las tecnologías un instrumento para mejorar la productividad agropecuaria y para que los niños y jóvenes accedan al conocimiento. Se han instalado 31 zonas de Internet gratuito en el departamento y antes de finalizar el año se instalarán 15 más. Se trata de una ejecución de más de 2.200 millones de pesos al finalizar el gobierno. Tecnología de punta recorriendo el Tolima La herramienta Tu Móvil Más Cerca de TIC ofrece una solución al problema de acceso, uso y apropiación de las TIC a la población tolimense, además de permitir llevar la oferta institucional a los municipios del territorio departamental. 6.777 personas han interactuado en nuestro móvil. Los usuarios más representativos son los niños, las asociaciones de productores, los jóvenes y los líderes comunitarios, con una inversión de más de 964 millones de pesos. Para mí lo que significó que el bus TIC viniera acá es una oportunidad de que los niños de este colegio supiéramos lo que es TIC, que es comunicación, tecnología y comunicarnos siempre. Para que utilicemos bien la tecnología, que no es solo para jugar, que también es para investigar temas que se nos pueden facilitar. Un mensaje para los niños del Tolima sería que no solamente se divirtieran en las redes sociales jugando y haciendo todas esas cosas, pueden utilizar esas redes como un instrumento, un elemento para que se formen, para que se desarrollen con facilidad. Apropiación de TIC Se han capacitado 3.246 solimenses en el uso de las TIC. Aulas musicales digitales 39 aulas musicales implementadas en 27 municipios Estas cuentan con equipos de cómputo, teclado musical, software para escribir música directamente en el computador y escuchar notas para avanzar en el aprendizaje musical autónomo. Recolección residuos sólidos Se recolectaron 5.4 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos. Regalías El gobierno departamental ha realizado las acciones conducentes para la aprobación y ejecución de proyectos de impacto en la región. Proyectos que han sido financiados con recursos del Sistema General de Regalías Gracias por ver el video. Contrato Plan del Sur El gobierno de Oscar Barreto gestionó la ampliación del Contrato Plan Sur por dos años y la inclusión de cinco municipios. El pasado 10 de noviembre se firmó esta ampliación, incluyendo los municipios de Dolores, Albujarra, Prado y Villarrica, lo que se suma a los que ya están incluidos como Planada, Chaparral, Ortega, Ataco, Coyaima, San Antonio, Natagaima, Roncesvalles y Río Blanco. RAPE La organización de 2.060 niños, niñas y adolescentes, 240 funcionarios, 130 directivos docentes, en el proceso de formulación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar en el Tolima. RECONOCIMIENTOS La organización Colombia Lídera exaltó el Plan de Desarrollo Soluciones que Transforman 2016-2019 como uno de los cinco mejores planes de desarrollo del país en inclusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. UNICEF y el ICBF hizo un reconocimiento al Departamento del Tolima por sus esfuerzos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los niños. La Federación Nacional de Departamentos y UNICEF seleccionó al gobernador del Tolima para participar en la celebración de los 12 años de la Estrategia Hechos y Derechos. Ciencia, Tecnología e Innovación Este gobierno concibe la ciencia, la tecnología y la innovación como eje motivador del desarrollo productivo y la competitividad. Es así como hemos enfocado nuestra tarea a las inversiones para el sector agropecuario y la educación. En este orden de ideas, se encuentran en ejecución los siguientes proyectos. Desarrollo tecnológico calidad del cacao en el Tolima por valor de 2.186 millones de pesos. Desarrollo de generación de tecnologías en poscosecha del aguacate JAS en el Tolima por valor de 3.211 millones de pesos. Desarrollo de ventajas competitivas en ocho cadenas del sector agropecuario por valor de 6.012 millones de pesos. Implementación y facilitación de procesos de innovación en zonas ganaderas por valor de 3.300 millones de pesos. Desarrollo de una cultura científica en niños y jóvenes del Departamento del Tolima, 7.000 millones de pesos. Fortalecimiento a empresas y profesionales en marketing agroalimentario innovador MAI por 3.523 millones de pesos. Proyectos en trámite en la Secretaría Técnica OCA de Ciencia, Tecnología e Innovación para cafés especiales por valor de 10.000 millones de pesos. Tilapia Roja por valor de 2.248 millones de pesos. Aprovechamiento integral del cacao por valor de 6.349 millones de pesos, entre otros. Universidad del Tolima. En medio de la crisis financiera en que recibió este gobierno la Universidad del Tolima, estas son algunas de nuestras acciones. Transferencia por 9.747 millones de pesos. 400 millones para el estudio de reestructuración administrativa y financiera y 330 millones de pesos para su implementación. 12.000 millones de pesos en convenio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Convenio para cupos de educación superior a jóvenes del Departamento por más de 2.000 millones de pesos. Hospital Federico Lleras Acosta. Nuestro gobierno ha realizado las siguientes acciones en pro de la recuperación del hospital. Presentación de fórmula de concurrencia para el salvamento efectivo del Hospital Federico Lleras entre el Ministerio de Salud, Supersalud y la Gobernación del Tolima. El incremento del giro directo al Hospital Federico Lleras a partir de junio del 2017 a la fecha, para mejorar los indicadores de recaudo de cartera, se incrementó al 80%. Logro del giro de Fonsaed para el Hospital Federico Lleras en septiembre del 2017. Presentación de los proyectos al Ministerio de Salud para inversión en equipos de alta complejidad. Fonsaed para el Hospital Federico Lleras en septiembre del 2017.